Hace mucho tiempo, un programa de televisión infantil era la sensación de un canal público de Stanford. Los niños esperaban ansiosos el show. Sin embargo, las cosas han cambiado debido a que ahora el inicio del programa provoca pánico y terror. En aquellos días, el programa se emitía tres veces por semana, entre las 4 y 30 pm a 5 pm. Ahora, este programa se emite por toda la eternidad. Algunos recuerdan que el payaso del show tenía fe en los sueños y la esperanza, incluso cuando debajo de la pintura barata de su rostro, escondía una carrera llena de fracasos. Pero ahora, en estos días, lo único que permanece intacto es su sonrisa. El resto se ha desvanecido. Solo queda su sonrisa. Eso es. Pon una cara feliz antes de comenzar con el show. Oigan niños, este es el espectáculo de Mr. Winky. Oh, pobrecitos, son demasiado inocentes para estar condenados. Ahora, antes de comenzar, queremos agradecer al patrocinador de esta noche. Nos ha brindado una deliciosa merienda. Nuestro patrocinador sabe que es importante disfrutar de una merienda saludable. Esto hará que nuestros queridos niños descifren sin problema ciertos acertijos muy peculiares. Y ahora bien, miren quién está aquí. Es nuestro querido amigo, Mr. Winky. Hola niños. Todos digan, hola Mr. Winky. Oh cielos Mr. Winky, parece que estás en problemas. Necesitas ayuda para tu show. Pero es difícil encontrar una buena asistente en estos días. ¿Pueden responder a esta pregunta niños? ¿Dónde está la hermosa asistente Margaret Hamilton? ¿Quién puede decir con certeza qué fue lo que pasó con ella? Oh bueno, no importa niños. ¿Por qué dejarlo a la imaginación? Ella se está pudriendo en el infierno. ¿Qué pasa con esa mirada? Oh, no me digan que ustedes no se están divirtiendo. Entonces, vamos a jugar algo nuevo y diferente. ¿Voluntarios? Queridos espectadores, deben saber que en el infierno, los niños pueden ser muy revoltosos corriendo de un lado a otro. Muchos se han perdido en las fosas, causando un gran caos. Es por esto que mientras Mr. Winky continúa con su show, un centinela buscará a los niños perdidos por todos los rincones del infierno. Oh niños, esta es mi favorita. La carrera del huevo y la cuchara. ¿Quién llegará primero? Oh cielos, es el tenebroso Mr. Belzebub. Muy bien querido público, demostremos nuestro cariño por los dulces voluntarios. Démosles un gran aplauso. Oh, y una pierna y un cuello. Los van a necesitar. Y claro, también algunos dedos. ¿Pero qué es esto? No parece que se estén divirtiendo. Entonces, es mejor que pasemos a la siguiente actividad. La hora de los cuentos de hadas. Bien, nos habíamos quedado en el capítulo donde los niños descubrieron que sus padres realmente no los amaban y que solo fueron un triste accidente en sus vidas. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Hey, tranquilo con esas lágrimas. ¿Qué dices? ¿Un poco de magia te daría felicidad? Tal vez prefieras una pizca de gusanos, algún animal atropellado o quizás las tarjetas de San Valentín que enviaste a otros niños los cuales no te querían. Bueno, ¿por qué mejor no tomas algo por tu cuenta? No, no quiero. Puedes hacerme daño. Oh, no tengas miedo. Adelante, echa un vistazo por favor. ¿Ya ves? No hay nada que temer. Solo es un pequeño conejito. Señor Leviatán, puedo... Puedo explicarlo. Solo estaba tratando de... Y esto es lo que siempre obtiene. Después de haberse perdido hace mucho tiempo, se lamenta pensando en lo que fue y pudo haber sido. Él suaviza las líneas de humanidad en su rostro una y otra vez, hasta que finalmente, él lo hace bien y borra todo. Y ahora, ¿quién está sonriendo? Eso es. Pon una sonrisa en tu rostro antes de comenzar con el show otra vez.